La policía de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte logró capturar a un peligroso sicario que sería integrante de una banda de extorsionadores. El sujeto, conocido como alias Chucho, sería el brazo armado de esta organización criminal que cobra cupos en diferentes distritos, comas, independencia y también en Los Olivos. El sujeto tenía en su poder un teléfono y municiones. ¿Pero en qué circunstancias fue detenido alias Chucho y qué le incautaron además de ese teléfono y las municiones? Nuestra compañera Carla Atencio nos trae en vivo novedades sobre la captura de este sujeto. Carla. Hola Paola, ¿cómo estás? Nos encontramos acompañados por el coronel Ezequiel Poma, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte. En horas de esta madrugada ellos han logrado la captura de un sujeto de 25 años que estaría vinculado a este brazo armado de alias El Monstruo, la batería de Yohairo. Justamente hemos hablado mucho de este tema porque este hombre es un ex policía. ¿Pero quién es el capturado específicamente y cómo operaba con estos explosivos, presuntamente para lograr la extorsión de taxistas en esta zona de comas específicamente? Coronel, si nos puede comentar. Así es, intervino al sujeto identificado como Jorge Aleir Quiñones Velázquez alias El Chucho. De acuerdo a la información que tenemos y las investigaciones que se vienen realizando pertenecería a la banda criminal de Yohairo, el conocido como JJ o Yohairo García Sevillano. Durante la intervención policial se encontró este artefacto pirotero que tiene la apariencia dinámica. Seguramente no se descarta la posibilidad de que esto haya sido utilizado para amenazar a las víctimas de comas. Durante la intervención también se encontró municiones y drogas en la actualidad en materia de investigación policial. Correcto. Él está quedando entonces detenido en flagrancia delictiva por el uso de municiones, imaginamos. Exactamente, exactamente. Él fue detenido por flagrancia delictiva por haberse encontrado durante la intervención policial, entre otras cosas, municiones, ¿no? Correcto. Y ahora lo que quisiéramos saber y se comenta es que esta persona, Aldair, sería uno de los sujetos que habría estado involucrado en la grabación de estos videos extorsivos que se difunden justamente en chats de vecinos de Belaunde, lamentablemente, para tratar de amedrentarlos y sembrar un poco de terror donde se les ve con fusiles, por ejemplo. ¿Es correcta esa información? Así es. En uno de los videos que viene propalándose por las redes sociales, lógicamente un video tenebroso de amenaza, de intimidación, él sería una de esas personas que desearía matar la investigación, ese video se habrá remitido a la laboratoria central a fin de determinar, mediante la pericia de antropología antropométrica, a fin de determinar exactamente si corresponde o no corresponde a esta persona. Muchísimas gracias, coronel. Entonces, Paola, con esa información regresamos.